Salimos del compromiso, salimos del trabajo y encontramos la llanta en el piso. ¿Qué vamos a hacer? Sonax, pensando en el cuidado y la rapidez que debemos tener para este tipo de percances, nos presenta Sonax Neumafit. Contiene aire comprimido y a la vez presenta pegamento. Al momento de ser ingresado al neumático, el aire va a reponer el aire perdido, haciendo que la llanta o el neumático comience a inflarse. Lo primero es tener en cuenta que el pitón debe estar en la parte superior. Si el pitón lo encontramos en la parte de abajo, si se nos permite la oportunidad, prenderemos el vehículo, avanzaremos para lograr que el pitón se coloque en la parte superior. Luego retiraremos la tapita del pitón y utilizando una llave quitaremos el aire que queda. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de eliminar la presión negativa que puede haber dentro del neumático todavía. Una vez que hemos hecho eso, vamos a utilizar nuestro Neumafit. Con la cánula vamos a roscarla acá en el pitón, que ingrese suavemente. Luego vamos a retirar la tapa de seguridad que trae el Neumafit. Lo colocaremos en una posición vertical y apretaremos la válvula. Lo blanco que vemos que pasa por la cánula es el pegamento y acompañado del aire a presión. Como vemos, nuestro neumático comienza a inflar, lo que significa que el aire está ingresando, revolviéndole casualmente la forma redonda que debe tener la llanta. A su par, el pegamento comienza a buscar la parte de donde está el pinchazo, sellándolo. Continuaremos con esta acción hasta que veamos que ya no hay flujo de espuma en la cánula. Una vez que vemos que ya no está pasando espuma blanca por la cánula, indica que ya el envase se ha vaciado y nuestra llanta está reparada. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente desenroscar la valvulita y nuestro neumático está listo para continuar el viaje de una manera rápida. Siempre hay que tener en cuenta que es una reparación de emergencia. Por lo tanto, al día siguiente o cuando podamos llevarlo a una llantería, sería mucho mejor para que ya terminen de hacerlo un trabajo más profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!